El camarero, qué linda fue, qué linda fue, recuerdo de mi niñez, que no olvidé, no olvidaré. Solí esperar el sol, por haberla salido, el camarero. Sus labios, a los rubíes, cuánto la ve, cuánto la ve. Una tarde la encontré, y me miró, y la miré, en mi descurrió el rubor, de mi niñez, mi gran amor. Curvado la sonreí, y comprendió, me comprendió. Un beso me regaló, y me dijo, y me fundió. La bruja, el color dulzón, se desprendió, se desprendió. De lejos llegó el rubor, de pura canción, de pura canción. Y ella me hizo el amor, como un favor, como un favor, la rubia del cabaret. Qué linda fue, qué linda fue, carajo. Y la noche pasó, del canto de algún paja, me lo sorprendí, le abrazé de un niño, entre los brazos de esa mujer, que fuera la primera en mi vida, la primera en mi vida. Recuerda, me hizo el amor, como un favor, como un favor, la rubia del cabaret. Qué linda fue, qué linda fue. Gracias. Gracias.